Si que están haciendo ruido por todo el Valle de Texas Son damas de alto calibre, todo mundo las respeta Porque ayudan a la gente, no se andan con medias cuentas Ellas conforman el grupo Latino Hits en la radio Voy a decirle a sus nombres y no vayan a olvidarlos Porque van como la espuma, puro pa' arriba paisanos Jimena Pérez la jefa, plebita, arjona y la regia Peligrosa y la chulada, también la nuevo leonesa Sin olvidar la comadre, juntas ni quien las detenga Y estas son las damas de alto calibre de la radio Puro Valle de Texas, primo Apoyan a los artistas, bandas y grupos norteños Siempre dando el empujón, porque ponen mucho empeño Solo con una intención, que los oiga el mundo entero Siempre ayudan a la gente, y a los más necesitados Si alguien ocupa el tirón, esta Latino Hits Radio Lo digo de corazón, tampoco estoy inventando Jimena Pérez la jefa, plebita, arjona y la regia Peligrosa y la chulada, también la nuevo leonesa Sin olvidar la comadre, juntas ni quien las detenga Pérez la jefa, plebita, arjona y la regia Y la regia Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor